En la sesión de hoy, 4 de marzo, el índice de dólar cerró la jornada con una ganancia de 0.7% debido a tres factores. En primer lugar, la versión al riesgo se mantuvo elevada durante el día, después de que se informó que las tropas rusas tomaron la planta de energía nuclear más grande de Europa, ubicada en Ucrania. Además, las tropas de Moscú también bombardearon la capital Kiev y sitiaron varias otras ciudades. En segundo lugar, el informe de empleo de Estados Unidos de febrero mostró un desempeño muy positivo sobre la recuperación laboral. La generación de empleo se ubicó muy por arriba de lo que se esperaba y la tasa de desempleo disminuyó más de lo previsto. Ante una coyuntura que apunta a que la inflación seguirá subiendo, aumentó la especulación sobre la posibilidad de que la Fed acelere su apretamiento monetario. Y en tercer lugar, el euro se depreció 0.6%, operando alrededor de 1.106 unidades en el mercado spot. La moneda única se debilitó por debajo de 1.10 frente al dólar más temprano, nivel no visto desde mayo del 2020. Con ello, pierde 3% en la semana, la mayor caída desde marzo del 2020 debido al deterioro de las perspectivas de la economía del bloque debido a la guerra en Ucrania. Por otra parte, casi todas las monedas emergentes terminaron el día en terreno positivo. En particular, el peso mexicano fue la segunda más depreciada durante el día, al registrar una pérdida de 1.6% respecto al cierre previo, que equivale a 32 centavos, cotizando en torno a las 20,95 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Y a lo largo del día, el tipo de cambio alcanzó un mínimo en 20,64 y un máximo en 20,97. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Kidos y soy subdirectora de análisis en Onix.